Bueno, buenos días, de manera oficial, a nombre de la Orice de Bogotá, les damos la bienvenida a esta charla acerca de oportunidades de estudio, investigación y becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico de AAD. Agradecemos a la Facultad de Ingeniería por permitirnos este espacio, el utilizar este bello auditorio, el auditorio del CIT, igualmente a Unimedios y a la sección de transporte de la sede por permitirnos igualmente grabar esta charla que posteriormente estará publicada en el sitio oficial de YouTube de la Universidad Nacional de Colombia. Nuestro invitado de hoy es el doctor Reinhard Babel, director del DEA de Colombia, quien justamente nos puede dar información de primera mano acerca de estas oportunidades que ofrece el Servicio Alemán de Intercambio Académico para nuestros proyectos académicos relacionados con Alemania. Así que le doy las gracias al doctor Babel por su presencia hoy en nuestra universidad. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Le doy la palabra al doctor Reinhard Babel. Bueno, muy buenos días también a todas y a todos. Muchas gracias a la Universidad Nacional, al equipo de la ORI, a Sandra Aragón por la invitación y gracias a ustedes por haber venido hoy. Entonces, como ya se anunció, voy a ofrecerles la charla general que ofrece el DAD para darles información acerca de estudiar, investigar en Alemania y acerca de los programas de becas que tenemos nosotros para colombianos en este momento. Aquí viene la estructura de la charla. Al principio, brevemente les explico quiénes somos y qué hacemos. Luego les doy información general, cosas que hay que saber cuando uno quiere estudiar o investigar en Alemania. Luego algunas informaciones más bien técnicas, el proceso de admisión para las universidades alemanas, por ejemplo. Y luego hablo de los diferentes programas de becas que ofrecemos en la actualidad para los colombianos que quisieran estudiar en Alemania. Entonces, empecemos con el primer punto que es y qué hace el DAD. Como ya escuchamos, las siglas de nuestra organización al español se traducen como Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAD. Y nosotros funcionamos como una organización no gubernamental, un poco como una asociación, porque nuestros miembros son las universidades alemanas. Entonces, el DAD tiene alrededor de 400 miembros, porque eso más o menos es el número de las instituciones de la educación superior en la actualidad en Alemania. Entonces, nuestros miembros definen un poco nuestro trabajo, nuestra tarea y nuestra tarea principal es fomentar la movilidad académica con las universidades alemanas. Y principalmente lo que hacemos es mover a gente a través de nuestros programas de becas y los programas de la financiación de la cooperación institucional. Y como pueden ver aquí, anualmente el DAD mueve a más de 130 mil personas a través de esa financiación. Más o menos la mitad son alemanes que reciben esa financiación para la movilidad hacia otros países y la otra mitad son extranjeros que desde todo el mundo se desplazan hacia Alemania. Entonces, en general, esas serían las tareas que tiene el DAD. Para poder financiar a tantas personas, cada año recibimos fondos del gobierno alemán, de diferentes ministerios y también de la Unión Europea. Y con esa cifra podemos decir que el DAD es la organización más grande a nivel mundial que fomenta el intercambio académico, porque hay ninguna organización que tiene tantas becas por año. Como pueden ver, estamos en diferentes países. Más o menos 100 países tienen una representación del DAD, entre ellos también Colombia. Ya hace varios años tenemos representantes. De hecho, aquí también en la Universidad Nacional, el primer lector llegó en el año 1974. Pero desde el 2005 tenemos también aquí lo que se llama el Centro de Información, donde yo trabajo actualmente, para informar a los colombianos, a las universidades y para fomentar también el intercambio, la cooperación con las universidades alemanas de manera más directa. Pero no estamos solamente en Bogotá, sino también tenemos representantes en otras regiones, para que sepan, los que viven, por ejemplo, en Cali, en Medellín, ahí también hay personas que pueden informar, se pueden acercar para obtener esa información a nuestros colegas allá. Y tenemos también una red de embajadores que nos ayudan en algunas universidades que son estudiantes o docentes que alguna vez estuvieron en Alemania y ahora funcionan un poco como multiplicadores en esas universidades. Y tampoco quiero olvidarme que el DAD financia algunos proyectos grandes, que es por ejemplo el CEMARIN, que es un instituto de excelencia en la investigación de ciencias marinas, que es una cooperación que incluye varias universidades, entre otras también la Universidad Nacional. Y quizás también han escuchado del Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAS, que es otro de los proyectos más recientes que financia el DAD para acompañar del lado científico al proceso de paz en Colombia. Y también en este caso es un consorcio de diferentes universidades liderado aquí en Colombia por la Universidad Nacional. Con eso pasamos ya al segundo punto, ¿por qué estudian Alemania? En este caso, aquí yo les muestro el mapa de Alemania, primero que nada, aunque quizás no podían descifrar todos los nombres en este mapa, pero eso no es la idea, simplemente aprovecho mostrarles o ilustrarles a través de ese mapa que hay muchos puntos en Alemania, muchas oportunidades, como ya les acabo de decir, son 400 instituciones de la educación superior. Entonces, eso es importante saber, porque nuestro sistema de educación superior en Alemania es un sistema muy particular. Y hay que saber ciertas cosas cuando uno toma esa decisión de estudiar en otro país, o estudiar en Alemania en este caso, que les quiero explicar en este momento. Cuando uno piensa en esa opción de estudiar en otro país, claro, me pueden preguntar, bueno, ¿cuáles son las universidades que me recomiendan? ¿Cuáles son quizás los mejores 10 o 20 universidades en Alemania? Y es una pregunta muy válida por muchos países, porque, como ustedes saben, la calidad no siempre es la misma en todas las universidades de otros países, y también lo conocen de su propio país. Sin embargo, en Alemania, esa misma pregunta no aplica de la misma manera. Y yo les voy a explicar un poco por qué es así. Si ustedes miran los rankings internacionales, sí van a encontrar muchas universidades alemanas bien ubicadas en estos rankings, pero la recomendación es no fijarse exclusivamente en esas universidades, porque en realidad en Alemania la diferencia en términos de calidad entre una universidad y otra casi no existe. Y yo les explico por qué. En este momento, más del 95% de nuestros estudiantes en Alemania estudian en universidades públicas. Entonces, aquí estamos hablando de un sistema de educación superior casi al 100% público, financiado, subvencionado por fondos públicos, por el Estado alemán, que se ubica o se pone la tarea de garantizar la calidad de esas instituciones. Entonces, esas instituciones todos reciben o están en las mismas condiciones de financiación, por ejemplo, de la infraestructura. Los profesores reciben los mismos salarios en las diferentes universidades. Entonces, un profesor muy bueno no tiene la necesidad de elegir solamente entre los 10 o 20 universidades, sino en realidad podría dar clases en cualquiera de esas universidades públicas y recibe el mismo salario. Entonces, eso significa que ustedes tendrían aquí en este mapa una gran selección de universidades que podrían ser muy buenas para lo que ustedes están buscando. Porque mi recomendación no sería buscar la mejor universidad alemana, porque ya como expliqué es muy difícil, porque en realidad la calidad es la misma en todas esas instituciones. Sino lo que tendrían que buscar es la mejor universidad para lo que ustedes están buscando. Porque claramente hay diferencias, no en términos de calidad, sino quizás en el enfoque específico que tienen esas universidades. Bueno, otra consecuencia del sistema público en Alemania es que esas universidades subpensionadas por el Estado alemán normalmente no cobran matrículas. Es decir, no tendría que pagar para estudiar en Alemania, ni para el pregrado, ni para la maestría y tampoco para el doctorado. No importa si soy alemán o soy extranjero. Es un sistema público que no busca los estudiantes con el perfil que pueden financiar esas universidades, porque no lo necesitan. El Estado ya está financiando esas universidades. Lo que buscan esas universidades son los mejores estudiantes de todo el mundo, porque nosotros estamos convencidos que para garantizar la calidad alta que tienen nuestras universidades, necesitamos conectarnos con el resto del mundo, necesitamos también atraer docentes, estudiantes, investigadores de todo el mundo. Eso es un poco el sistema cuando ustedes quizás se pregunten por qué el Estado alemán me financia a mí los estudios, por qué me dejan estudiar gratuitamente en Alemania. Porque justamente no buscamos la financiación a través de ustedes, sino queremos que se conecten con nuestros estudiantes investigadores para así mantener en alto nuestra calidad allá. Bueno, ¿cómo puedo buscar entonces la mejor universidad para mí en Alemania? Para eso aquí les muestro que hay dos categorías generales de tipos de universidades. La primera categoría son las universidades clásicas, que también llamamos las universidades de investigación, porque en esas universidades lo que se está buscando es la formación de académicos, futuros científicos, investigadores, y por eso, por ejemplo, si quisieran estudiar un doctorado, o sea, un doctorado en Alemania, por regla general se puede hacer únicamente en las universidades clásicas, porque ese es el perfil que ellos están buscando. En cambio, la segunda categoría, las universidades de ciencias aplicadas, normalmente no ofrecen la opción de hacer un doctorado, porque lo que ellos están buscando es la formación de profesionales. Entonces, es una formación muy aplicada. No quiere decir que es de menor calidad. Puede ser también una muy buena opción cuando ustedes están buscando, por ejemplo, la conexión con la industria, con empresas, cuando eso es el enfoque que están buscando para la formación en Alemania. Entonces, esas universidades les ofrecen muchos beneficios. Por ejemplo, en esas universidades, los docentes, se les exige que tengan no solamente el doctorado y un postdoc, que sean muy fuertes académicamente, sino que se les exige que tengan mínimo tres, a veces incluso cinco años de experiencia laboral en la industria. Entonces, esas son personas que han trabajado en empresas grandes que quizás conozcan internacionales, como Bayer, como BASF, como Mercedes, Volkswagen, etcétera. Y en algún momento deciden volver a la universidad para dar clases. Entonces, ustedes tendrían clases con esos profesores que tienen todos los contactos con esas empresas que les puedan facilitar, por ejemplo, prácticas, que muchas veces son obligatorios en esas universidades. Y ustedes, de esa manera, no solamente podrían tener un título de una universidad alemana, sino, además, una práctica y muchos contactos con la industria, con las empresas. Entonces, eso ya muestra que hay muchas ventajas si deciden, por ejemplo, la opción de las universidades de ciencias aplicadas. Si ahora bien, ustedes hagan, por ejemplo, una maestría en una universidad de ciencias aplicadas, pero después deciden que ahora sí me gustaría hacer un doctorado, no hay ningún problema. Lo pueden hacer, pero probablemente tendrían que cambiarse a una universidad clásica para hacerlo allá. Pero la maestría de las universidades de ciencias aplicadas es altamente reconocida, no habría ningún problema para después cambiarse, para hacer el doctorado. Al revés, no todo el mundo que estudia o hace la maestría o el doctorado en una universidad clásica después va a ser un científico o docente. Esas universidades también tienen mucho contacto con la industria, por ejemplo, pero probablemente más bien en el área de la investigación. Entonces, es simplemente para mostrarles las características principales de esas universidades. Y hay una tercera categoría, que son las escuelas superiores de arte y de música, donde el nombre ya explica un poco por sí a qué se dedican. Esos son, en este momento, entre 50 y 60 instituciones, donde enseñan maestros de alta calidad internacionales también. Entonces, si ustedes buscan esa formación artística, podrían buscar directamente en las escuelas superiores de arte y de música, o podrían buscar también en las universidades clásicas, que normalmente también tienen esos enfoques. Entonces, ahí tendrían esas dos oportunidades. Bueno, alguna información adicional, como ya les conté, en Alemania no solamente se garantiza la alta calidad de los estudios a través de la subvención de los fondos públicos, sino el sistema. Quizás ustedes preguntan también por qué el Estado invierte tanto. Pues quizás saben ustedes que la economía alemana es fuerte, pero no es fuerte porque tenemos muchos recursos naturales en Alemania. Nuestra economía es fuerte porque nuestro recurso natural es el conocimiento, es el desarrollo tecnológico. Entonces, ¿de dónde viene? Viene de la formación, de la educación pública que tenemos en Alemania, viene de las universidades. Entonces, por eso es muy normal lo que yo les acabo de explicar, que los nexos, las conexiones entre los centros de formación y la industria, las empresas, es muy fuerte. Entonces, eso les da evidentemente también muchas ventajas a ustedes. Y ese sistema, como también dije, funciona a nivel global, a nivel internacional. Por eso en Alemania queremos que nuestras universidades reciban más estudiantes internacionales. Ya tenemos más del 12% de nuestros estudiantes provenientes de otros países, pero las universidades, el DAD nos dice, está buena esa cifra, pero quisiéramos aumentarla más, porque eso es para nuestro beneficio. ¿Y eso qué significa para ustedes? Pues si estudian en Alemania, van a tener la ventaja que las universidades están más que acostumbradas de recibir a ustedes, brindarles todos los servicios necesarios que necesitarían. Y además, como ven, si van a estudiar en Alemania, van a tener compañeros de todo el mundo. Entonces, eso es un beneficio profesional, pero también personal, porque van a conocer a mucha gente que quizás se transforman en colegas o amigos en redes, que son una moneda muy importante si hablamos del mundo científico en el futuro. Además, como ven aquí, cada vez puede ser más probable que se encuentran con compañeros no solamente de Europa, de Estados Unidos, de África, de Asia, sino también de Colombia, porque la cifra que vemos aquí es una nueva cifra récord. En este momento, 3,280 colombianos están estudiando en Alemania. Para darles una relación, en América Latina, hay un solo país que tiene más estudiantes inscritos, que es Brasil, pero considerando las personas que viven en Brasil en comparación con los habitantes de Colombia, en números relativos, en realidad Colombia supera a Brasil y a todos los demás países de América Latina. Colombia es el país número uno con estudiantes inscritos de América Latina en Alemania. Y eso no es casualidad, porque las universidades alemanas nos confirman, los colombianos que van allá académicamente están muy bien preparados. Entonces, ustedes no tendrían que preocuparse cuando quieren hacer una maestría o un doctorado en Alemania. Normalmente, ustedes tienen todas las capacidades académicas para hacerlo. Entonces, si tantos colombianos están estudiando en este momento en Alemania, me pregunto por qué ustedes no podían ser los siguientes. Es perfectamente posible. Además, viviendo en Alemania, tiene también otras ventajas, digamos más blandas, que no solamente el sistema de educación, la investigación y las empresas, las oportunidades laborales, sino viviendo en Alemania significa viviendo en el corazón de Europa, estar muy cerca de otros países, de otras culturas, otros idiomas. Por ejemplo, yo siempre digo que viajando, depende un poco de dónde viven en Alemania, a ciudades como Praga, como París, como Amsterdam, se demoran menos tiempo que viajando del sur de Bogotá al norte de Bogotá. Realmente, todo queda muy cerca y eso es evidentemente una gran ventaja también en lo cultural. Bueno, ahora sí, quizás me dicen, pues suena todo muy bonito, pero si yo no hablo alemán, pues qué hago. Entonces, yo aquí les tengo dos respuestas. La primera, no hace falta que hablen alemán para estudiar o investigar Alemania. ¿Por qué? Como queremos que nuestras universidades se internacionalicen, que crean las redes internacionales, sobre todo a nivel de posgrado, maestría y doctorado, hay muchas oportunidades que podían realizar completamente en inglés, sin hablar ni una palabra alemana. Entonces, no es una excusa no hablar alemán para no estudiar Alemania. Pero la segunda parte de la respuesta es, pues claro, hay mucha oferta en inglés, pero también hay mucha más oferta todavía en alemán. No sé si hablan algo de alemán, evidentemente es una gran ventaja. Y yo les quiero decir también, los idiomas para mí no son un obstáculo, no deberían ser un obstáculo, un problema, sino deberían verlo más bien como una oportunidad. No digo que es sencillo de hoy a mañana aprender alemán u otros idiomas, pero lo que les digo es que vale mucho la pena si lo hacen, porque los beneficios a futuro son muy grandes. Entonces, si no solamente regresan aquí a Colombia con un título o de una universidad alemana que es reconocido en todo el mundo, si no regresan con el inglés y el alemán como idiomas de estudio, se van a abrir muchísimas puertas para ustedes. Entonces, vale mucho la pena esa inversión. Y como ven, más de 3.000 colombianos estudiando en Alemania muestran que es perfectamente posible. Y yo les quiero recomendar también a los estudiantes aquí de la nacional y de otras universidades, aprovechen por favor las ofertas que hay en la universidad misma, porque yo sé que la carga que ustedes tienen muchas veces es muy alta, pero si ustedes dicen, no, no, primero termino los estudios y después veo cómo aprendo los idiomas, después va a ser más complicado todavía. Van a tener menos tiempo si trabajan, nunca van a tener tantas oportunidades con cursos tan económicos como los ofrecen las universidades. Entonces, en el futuro va a ser más complicado todavía. Entonces, proyectense, aprovechen la oferta que hay en este momento en las universidades para los cursos de idioma, porque realmente se van a arrepentir si no lo hacen ahora. Bien, con eso ya pasamos al tercer punto, los requisitos y pasos. Para estudiar en Alemania hay que cumplir básicamente con tres requisitos. El primero, de hecho, es el idioma, entonces ya hablamos de eso. Aquí ven un poco las cifras aproximadas de esas ofertas en alemán o en inglés. Hay algunas ofertas puntuales que se ofrecen también en otros idiomas, pero esas son las dos opciones principales. ¿Quién define el nivel de idioma que necesito para estudiar en una universidad alemana y con qué certificado lo puedo comprobar? No es una decisión del DAD, sino siempre va a ser una decisión de las universidades alemanas que son autónomas, que pueden definir qué nivel necesitan y con qué certificado lo pueden comprobar. Aquí ven los certificados más comunes, que normalmente reconocen a todas las universidades, pero siempre tendrían que preguntar específicamente en la universidad o al programa académico que les interesa estudiar en Alemania, cómo es y cuál certificado aceptarían ellos. El segundo requisito es el nivel académico. Bueno, eso tampoco es un gran secreto porque en todo el mundo, en Colombia, tampoco es diferente. Si quieren ingresar a una universidad, tienen que mostrar, por ejemplo, para el pregrado que cumplen con el ICFES, con la aprobación para el ingreso a las universidades en Colombia. En Alemania no es diferente, allá el ICFES no se llama ICFES, sino Habitur. La diferencia es que en Alemania el colegio dura 12 o 13 años, mientras aquí en Colombia solamente 11 años. Entonces, hay un pequeño desnivel para personas que recién están saliendo del colegio, el bachillerato, normalmente no podían ingresar directamente al primer semestre del pregrado en Alemania porque tienen que desnivelar este año que les faltaría. Y hay dos maneras de hacerlo. Ya sea con un año preuniversitario en Alemania que se llama Studienkolleg, donde se tiene que preparar durante un año de manera académica, pero también lingüística porque el Studienkolleg normalmente se ofrece solamente en alemán. Entonces, para empezar necesitan un nivel B1 o a veces un nivel B2 de alemán. Pero si lo cumplen al final de este año, después hacen los exámenes y ahí podrían ingresar al pregrado en Alemania después del preuniversitario allá. La segunda opción sería que ustedes hayan pasado mínimo dos semestres de una misma carrera, una carrera afín en una universidad colombiana, porque la universidad alemana puede reconocer este año académico para desnivelar el año que faltaría. Y de esa manera ingresar directamente al primer semestre del pregrado. Siempre es una decisión de las universidades alemanas también en este caso de la admisión. Para personas que quisieran hacer la maestría o el doctorado, las reglas son un poco más sencillas porque aquí, como ustedes saben, que el pregrado normalmente dura cuatro años o cinco años. Entonces, en Alemania el pregrado en Europa dura solamente tres años. Entonces, terminando el pregrado ya estaríamos otra vez al mismo nivel. Por eso, si quieren hacer una maestría, cualquier título universitario que haya durado mínimo cuatro años aquí en Colombia es reconocido para empezar la maestría. Y para el doctorado normalmente tendrían que tener un título de maestría, pero en este caso las universidades alemanas a veces son más flexibles y tenemos algunos casos que conocemos aquí en Colombia donde estudiantes de ingeniería en este caso podían pasar directamente del pregrado al doctorado porque la universidad alemana simplemente opinó que el candidato tenía los méritos académicos suficientes para pasar sin tener un título de maestría directamente al doctorado. Sin embargo, son excepciones. La regla general es que sí les van a pedir que tengan un título de maestría. Otra vez, siempre tienen que confirmar ese requisito directamente con la universidad porque ellos toman finalmente esa decisión. El tercer requisito ahora es el requisito de la financiación de los estudios. En este caso, no es un requisito que tiene que ver con las universidades o con el DAD, sino tiene que ver con el hecho que ustedes, como colombianos, en este caso necesitarían una visa de estudiante para estudiar en Alemania. Y esa visa la tienen que solicitar a la embajada de Alemania aquí en Bogotá y la embajada tiene la obligación de comprobar que ustedes tienen los recursos suficientes para la manutención en Alemania. Entonces, ellos hacen un cálculo, es un cálculo bastante realista que un estudiante internacional, pero también un estudiante en Alemania para la manutención necesita un promedio de 720 euros por mes para pagar el alquiler, la comida, transporte, la cerveza, el viernes en la tarde, no está todo incluido en este cálculo. Entonces, si quieren estudiar una carrera completa en Alemania que dura más de un año, en el momento de solicitar la visa tienen que comprobar que tienen el equivalente de esa financiación de 720 euros para el primer año de estudios. Entonces, multiplicando 720 por 12, llegamos a la cifra que viene aquí de más de 8 mil euros. Eso es lo que tendrían que mostrar que tienen disponibles para financiarse la estancia en Alemania. Entonces, ojo, no es lo que cuesta la visa, tampoco es lo que cuesta la universidad, porque ya aprendimos que la matrícula normalmente no existe, entonces no habría que pagarlo, pero ustedes sí van a necesitar los recursos para vivir en Alemania. ¿Cómo lo pueden comprobar que tienen esos recursos? Pues hay diferentes maneras, ya sea con recursos propios, eso sería la opción que podían averiguar en la página de la embajada, cómo lo pueden comprobar, pero el mejor de los casos es evidentemente con una beca, ya sea del DAD o de otra institución. Más adelante vamos a ver que todas nuestras becas cumplen con ese requisito, de hecho pagamos más de los 720 euros por mes, entonces en este caso simplemente tendrían que mostrar el certificado de beca del DAD frente a la embajada y con eso cumplen con este requisito. Y bueno, hablando de dinero, en este caso quiero mostrarles también estudiando en Alemania tiene también ventajas económicas. Yo les dije que normalmente no se cobran matrícula, lo que sí tendrían que pagar normalmente cuando se inscriben para recibir su carnet de estudiante, es una cuota administrativa que puede oscilar entre 100 y hasta 350 euros. Más o menos, cuando es más alto, 300 o 350 euros, esa cuota administrativa incluye no solamente el carnet de estudiantes, sino también lo que se llama el tiquete semestral. El tiquete semestral les permite usar el transporte público en la ciudad y a veces en toda la región de manera gratuita durante seis meses. Es decir, con ese tiquete se puede ahorrar mucho dinero y ya viene incluido directamente en esa cuota administrativa que tendrían que pagar para la inscripción en la universidad. Además, la visa de estudiante les permite trabajar, pero con limitaciones, porque es una visa de estudiante, no una visa laboral. Entonces, aquí ven las reglas, la cifra de días que pueden trabajar en un año de jornada completa son 120 días o 240 días de semi jornada. Eso es el equivalente de tres a cuatro meses, que es normalmente la época de las vacaciones intersemestrales en Alemania. O sería un promedio de más o menos dos días a la semana trabajando como un trabajo de estudiante. Muchos alemanes también se financian su manutención así, trabajando como mesero, por ejemplo, ya pueden ganarse gran parte del arriendo y de esa manera ustedes pueden también tener estos ingresos. Las limitaciones son por las jornadas laborales, no son por ingreso. Entonces, si tienen un trabajo que les da mayor ingreso, no pasa nada. Eso estaría también posible. Bueno, entonces ahora si cumplimos con esos tres requisitos, pues digamos, ahora les doy algunos consejos cómo encontrar un programa académico adecuado. Porque ya aprendimos que la búsqueda no es tan sencilla, porque no simplemente deben orientarse en los rankings, sino mirar realmente todas las opciones. Lo que les podemos asegurar nosotros como DAD también es que en Alemania no van a encontrar universidades de mala calidad. No hay universidades de garaje que buscan el lucro a través de la matrícula. Entonces, aquí no se pueden equivocar. Seguramente van a terminar en una universidad muy buena, pero lo que tendrían que buscar realmente es lo que les sirve de conocimiento que quieren adquirir a ustedes, para su futuro también. Y por eso les recomendamos mucho, aquí les muestro nuestra página de AAD.co, donde en la sección Estudiar, Investigar en Alemania, hay una sección que dice Estudiar en Alemania, ocho pasos hacia Alemania. Entonces, aquí primero les muestro los buscadores de carreras. En esa parte de nuestra página pueden encontrar esos enlaces. Y el buscador se ve más o menos así, aunque es un poco borroso, pero en realidad es muy sencillo. Ustedes simplemente dicen, ¿cuál es el título que estoy buscando? Pueden poner, por ejemplo, maestría. ¿En qué idioma quiero estudiar? Pueden elegir alemán o inglés o lo pueden dejar abierto. Pueden poner entonces el área que les interesa, pueden poner Ingeniería. Así van filtrando la oferta académica en Alemania. Ingeniería, claro, sería un término muy amplio, entonces, claro, después lo pueden especificar. Ingeniería mecánica, por ejemplo. Entonces, así van reduciendo y van a aparecer resultados de las universidades, como ven en este listado, simplemente el nombre, el título de la maestría o del programa académico. Y después, este enlace les lleva finalmente a la página de la universidad, donde pueden adquirir más información y también pueden encontrar los contactos directos con esas universidades si quisieran obtener más información o finalmente empezar el proceso para obtener el cupo en uno de esos programas. Bueno, también les muestro otra página, que es la página study-in.de, porque en esa página van a encontrar mucha información general que también puede ser una orientación en el momento que busquen una universidad. Si ya decimos que, bueno, en realidad todas las opciones son buenas, yo podría elegir también, por ejemplo, por área, por país federado donde quisiera estudiar, por ciudad, eso también son factores, porque algunas personas quizás prefieren universidades que están en ciudades grandes y otros quizás prefieren más bien universidades más pequeñas que quizás tienen la ventaja que el arriendo, los costos de manutención son, por ejemplo, más económicos en comparación con ciudades grandes. Todo eso también lo pueden encontrar en esa página. Entonces, si bien ahora identificamos identificamos diferentes programas que nos interesan, sí hay que empezar el proceso de admisión a esas universidades, a esos programas académicos. ¿Cómo funciona? Aquí en la misma página les explicamos un poco cómo funciona y yo les resumo de manera general cómo son los pasos. Primero, simplemente tendrían que escribir un correo electrónico a la persona de contacto o a la Oficina de Relaciones Internacionales. Muy sencillo. Si yo vi este programa, me interesa cuál es el proceso para obtener un cupo en este programa, para estudiar en su universidad. Entonces, las universidades van a responder a eso por correo electrónico y hay dos opciones. La primera opción sería que dicen, bueno, muchas gracias por el interés. Aquí les mandamos un link o una lista de los documentos que nos tendría que enviar para que nosotros empezamos el proceso de admisión. La segunda posibilidad es que les van a decir, pues, muchas gracias por el interés. Aquí en nuestra universidad no hacemos el proceso directamente porque nosotros trabajamos con la plataforma Uniasist. Uniasist es un servicio, en este momento más o menos 100 universidades alemanas usan esa plataforma. Entonces, en este caso, ese servicio que tiene un costo moderado de más o menos 100 euros para una postulación a una universidad, tendrían que hacerlo obligatoriamente a través de esa plataforma. La ventaja es si se postulan a dos o tres programas y todos a través de Uniasist, tienen que subir una sola vez los documentos y los costos para la segunda o tercera postulación ya bajan, no en este caso. ¿Cuáles son los documentos que les van a pedir? No importa si es la primera opción o la segunda opción con Uniasist. Siempre les van a pedir los mismos documentos. Aquí ven un poco que nosotros lo dividimos en dos categorías. La primera son los documentos habituales, el título del pregrado, por ejemplo, o el bachiller o del ICFES, pero también los certificados de idiomas, evidentemente no. Si quieren hacer la maestría, les van a pedir probablemente también el grado de la maestría, etc. Esos son los documentos que todo el mundo siempre tiene que entregar, es muy normal. Y hay después una segunda categoría que también les podían pedir. Por ejemplo, la hoja de vida, una carta de motivación, una carta de recomendación. Nosotros recomendamos, sobre todo los candidatos para el nivel de postgrado, que tomen muy en serio esa segunda categoría también. Porque en el momento que las universidades alemanas seleccionan los candidatos, pues todos tienen que cumplir con la primera categoría. Si les falta algún documento, ya salen del proceso. Pero luego, todos los que cumplen con esos requisitos, entran en la selección de los mejores estudiantes. Entonces, ahí se fijan también, no solamente en las notas, sino en las cartas de recomendación o las cartas de motivación que ustedes redactan. Entonces, eso es muy importante, tomarlo en serio también. Y para poder hacerlo, nosotros en nuestra página tenemos toda esa información, que no voy a entrar en esos detalles. Entonces, por ejemplo, qué documentos hay que traducir, qué documentos requieren una copia autentificada, etcétera. Toda esa información la tenemos en nuestra página. Entonces, volvemos aquí a la sección Estudiar e Investigar en Alemania, a la sección de los ocho pasos, porque en el paso seis les explicamos en detalle cómo funciona y también les explicamos también aquí en qué institución pueden hacer, por ejemplo, el reconocimiento de los certificados, de los diplomas que tendrían que convalidar aquí en el Ministerio de Educación, por ejemplo. Entonces, les invitamos que revisen y que usen nuestra página. Bueno, con eso ya vamos finalmente al cuarto punto de los diferentes programas de becas que ofrecemos nosotros como DAD en este momento en Colombia. Primero, algunas caras felices de las personas que han recibido alguna vez una beca del DAD. Vemos aquí también, tenemos una cifra récord también en el año 2017, porque es la última cifra que tenemos. Tenemos 9,780 colombianos han recibido una beca. Eso es un número bastante alto. Evidentemente, yo no les puedo garantizar que todos ustedes también van a ganarse una beca. Solamente les puedo garantizar, si no se postulan, no se lo van a ganar. Entonces, sí, hay que intentarlo simplemente. Y después, ojalá podamos colocar su foto también en nuestra presentación. Tenemos más de 40 programas. Hoy les presento una selección de los mejores, de los programas más importantes que tenemos en este momento. Pero antes les explico que tenemos dos tipos de financiación. Lo más conocido son las becas individuales, que significa que cualquier individuo, no importa en qué institución trabaja, estudia o si no está vinculado a ninguna institución, puede postularse a esas becas si cumple con los requisitos. Esos son, por ejemplo, los programas de becas para hacer una maestría o un doctorado. Pero hay una segunda categoría de la financiación que tenemos, que es de la cooperación institucional. En este caso, el DAD normalmente entrega recursos a una institución, por ejemplo, una universidad alemana, que quiere cooperar con una universidad colombiana, en este caso. Entonces, en estos casos, el DAD confía la financiación a las universidades alemanas, que en conjunto con sus socios en el extranjero, hacen la selección de las personas que finalmente van a recibir una beca o una financiación. Entonces, para ustedes significa que no van a encontrar esa convocatoria en nuestra página, sino tendrían que preguntar en su institución, en la Universidad Nacional, por ejemplo, en la ODI o en la DRE, qué tipo de cooperación y financiación tendrían, por ejemplo, para los intercambios con Alemania. Aquí hay bastantes posibilidades también para ustedes, que finalmente puedan recibir una beca del DAD, pero se tiene que postular internamente en su institución. Bueno, con eso empezamos con la presentación de los diferentes programas. Empezamos primero con algunos programas puntuales, cortos, que están abiertos a estudiantes que en este momento están estudiando un pregrado o una maestría. Por ejemplo, está el programa IAEste. IAEste es un buen ejemplo, digamos, de la cooperación institucional, porque no es una convocatoria que nosotros ofrecemos, sino es algo que ustedes tienen que preguntar en su universidad, si ellos tienen un acuerdo con IAEste Colombia. Si lo tienen, pueden, como ven aquí, realizar una práctica empresarial en Alemania de tres meses, financiado por el DAD, pero la selección interna la hace su institución. Entonces, tendrían que dirigirse a la ODI o a la DRE preguntando por el programa, la cooperación IAEste, si son estudiantes de las carreras o las carreras afines que ven en la diapositiva. Luego están los cursos de verano e invierno. Bueno, eso es un programa de beca, o de hecho son dos convocatorias anuales que tenemos, una vez para hacer un curso intensivo de alemán hasta seis semanas en el invierno alemán y una vez los cursos para el verano alemán. Entonces, dos veces al año se abren esas convocatorias, pero son cursos de alemán de perfeccionamiento. Entonces, ustedes, si quieren ganarse esa beca, tienen que cumplir con dos requisitos. Primero, tienen que estar inscritos en una universidad colombiana y segundo, necesitan un nivel B1 de alemán, porque no son cursos para iniciar el aprendizaje del idioma, sino son cursos para perfeccionar el alemán. Si ustedes internamente, por eso es muy importante tomar esos cursos que ofrece la universidad, llegaron a un nivel B1, ya cumplen con ese requisito, podían postularse y con ese curso llegar a un nivel B2 o un nivel C1, que normalmente sería el nivel para luego estudiar completamente en alemán. Entonces, esos son los cursos de verano e invierno. Y las fechas exactas las pueden ver también en nuestra página. Al final les muestro cómo pueden hacer para no perderse ninguna de esas becas, las convocatorias que abrimos aquí. Y bueno, el tercer programa que presento aquí es el programa Viajes de Estudio. En este caso, el DAD da la oportunidad a grupos de estudiantes más un profesor, deben ser mínimo 10 y máximo 15 estudiantes, hacer un pequeño viaje de entre 7 y máximo 12 días, con el fin, con el objetivo de conocer diferentes universidades, centros de investigación o empresas en Alemania. El mismo grupo tiene que armar esa propuesta, presentar la propuesta al DAD, el DAD selecciona las mejores propuestas y les da una financiación fija a este grupo de personas. Fija significa que ellos van a recibir un monto fijo para el vuelo y un monto de 50 euros por día, por persona. Puede que estos montos sean suficientes, pero puede que el vuelo, por ejemplo, es un poco más costoso o si ustedes prefieren desplazarse no con el tren, sino con un carro particular, claro, el costo por día va a ser más alto. Entonces, eso simplemente es la oferta. Es una convocatoria que tiene tres fechas al año, entonces pueden obtener esa información en nuestra página también. La próxima fecha ya es el primero de mayo, probablemente ya no alcanzarían, pero ya pueden proyectarse para la siguiente fecha en septiembre, si no estoy muy mal. Entonces, esas serían las opciones que tenemos también para estudiantes a nivel de pregrado o nivel de maestría. Con eso ya pasamos a los siguientes programas de becas, que son becas completas para estudiar un posgrado en Alemania. Aquí ven el listado de los programas que les voy a presentar uno por uno. En este momento, iniciamos con el programa de becas para artistas y arquitectos, que en realidad no es un programa, sino son cuatro líneas, cuatro convocatorias diferentes, pero todos en el marco de personas que hayan estudiado un pregrado en el área de artes o arquitectura. Aquí el DAD tiene la oferta de hacer una estancia en Alemania en dos modalidades. La primera modalidad sería con un proyecto artístico, donde el DAD les financiaría un año. Ustedes simplemente en este caso necesitarían la invitación de un experto, de un maestro en Alemania, que dice, sí, recibo a esa persona para trabajar durante un año en un proyecto de perfeccionamiento de alguna técnica de pintura o de música. Esa sería la primera opción para ese programa de beca. La segunda sería que ustedes encuentren una maestría completa para dos años. Entonces, las condiciones o el requisito es que esa maestría sea una maestría aplicada. Eso quiere decir que no podían estudiar la historia de la música del barroco, porque eso sería más bien un estudio teórico. Entonces, tendrían que buscar una maestría que cumple con el perfil de que sea una maestría aplicada, estudios aplicados. En cualquiera de las dos opciones, entonces, se pueden postular a esa beca. Ahora les voy a explicar en qué consiste la dotación de esa beca y todos los que no sean artistas o arquitectos también pueden prestar atención, porque no voy a repetir la misma información con los otros programas de becas. Nosotros financiamos, como bien, 850 euros por mes para la manutención. Con eso ya sabemos que cumplimos con el requisito de la visa que calcula que uno necesitaría 720 euros. Además, pagamos el costo de viaje, ida y vuelta, con una suma fija también, el seguro médico, y pagamos 460 euros de manera automática cada año para material de estudios, por ejemplo. Y además, pagamos un curso de alemán intensivo y previo a los estudios, previo al proyecto artístico, en este caso. Este curso de alemán es muy importante porque ustedes, si quisieran hacer los estudios o el proyecto en alemán, en el momento de postularse a ese programa, por ejemplo, necesitarían comprobarnos que tienen un nivel de B1 de alemán. B1 de alemán quizás no es suficiente para hacer la maestría en alemán, pero con el curso intensivo de seis meses, sí alcanzarían llegar al nivel B2 o C1 para luego sí estudiar directamente en alemán. Entonces, les damos ese puente, aunque quizás todavía no cumplen completamente con lo que les exige la universidad, pero la beca les da esa ayuda. Personas que quisieran hacer los estudios en inglés, también les pagaríamos ese curso de alemán previo o intensivo, pero en este caso serían dos o cuatro meses y también previos. Eso significa, claro, tendrían que viajar varios meses antes y después la estancia máxima sería de dos años para los estudios, pero en total serían quizás dos años y medio en Alemania, todo financiado por el DAD. Importante también, en todas nuestras becas completas que incluyen una estancia superior a seis meses, el DAD puede pagar subsidios adicionales para cónyuges e hijos. Sabemos que es importante cuando uno se va a otro país para estudiar y quisiera estar con la familia, es muy importante para que uno tenga el respaldo familiar para dedicarse a los estudios. Por eso no habría impedimiento en este sentido, porque el DAD financiaría subsidios adicionales para la familia. Entonces, eso está incluido también en la dotación de la beca, aunque no aparezca directamente aquí. En este programa también es importante que en la modalidad del proyecto artístico, en el momento que se postulen, ya necesitan la carta de invitación. En el caso que quisieran hacer la maestría, en el momento de hacer la postulación, todavía no necesitan la aceptación en el programa académico de la universidad alemana, porque normalmente las fechas no coinciden. Es decir, la fecha de la convocatoria del DAD es anterior a la fecha de la admisión de la universidad alemana. Entonces, en este caso, ustedes se postulan a la beca y paralelamente tienen que conseguir la admisión a la universidad alemana. El DAD se demora en tomar la decisión y les va a dar finalmente, ojalá, la buena noticia que ustedes son seleccionados, pero con una beca condicional. Condicional al hecho que después nos muestran que finalmente fueron aceptados en uno de los programas en las universidades alemanas. Y si no nos pueden mostrar que han recibido la admisión, van a perder la beca. Por eso es muy importante que no se postulen a un solo programa, sino ojalá a dos, tres o cuatro programas en paralelo para aumentar la posibilidad que finalmente son aceptados por lo menos en uno de esos programas y para no perder la beca. Bueno, pasamos al siguiente programa de becas. En este caso es el programa Helmut Schmidt para maestrías en política pública y buen gobierno. En este caso, el DAD ha hecho una preselección. En este caso son ocho diferentes maestrías, dos de las cuales se ofrecen en alemán y seis en inglés. Si quieren obtener esa beca, únicamente se pueden postular a uno de esos ocho programas. Entonces, la ventaja es que es un proceso único. En realidad, se postulan directamente al programa, directamente a la universidad. No hay una convocatoria paralela del DAD. Si no es un proceso único, si la universidad les da el cupo, la universidad también puede tomar la decisión que ustedes van a ser beneficiarios de esa beca del DAD. Entonces, en este caso, simplemente tendrían que averiguar si dentro de ese listado hay un programa que les interesa y también cumplir con los requisitos. Es decir, cada programa tiene su propia fecha. No hay una sola fecha en esa convocatoria, sino son ocho fechas diferentes. Entonces, tendrían que averiguarlo. En este momento, ninguna de esas convocatorias está abierta. Sin embargo, se van a abrir pronto y normalmente no hay cambio de los programas. Entonces, ustedes pueden entrar a la página, revisar el listado de los programas y aprovechar, contactarse directamente con la universidad para averiguar en qué fecha van a abrir ellos la convocatoria para ya preparar su postulación. Y si son seleccionados, ven que aquí la dotación es la misma, se repite, también incluye el curso de idioma alemán. En la misma regla, ya estudian en alemán o en inglés, puede durar entre dos o seis meses anterior a los estudios. Y la duración, pues, son dos años porque todos los programas de maestría, en este caso, duran dos años. El siguiente programa es el programa EPOS. En este caso, otra vez, aquí hablamos de un programa donde el DAD ha hecho una preselección. En este caso, son más de 40 programas. La gran mayoría son programas de maestría, pero hay también algunos programas de doctorado. Entonces, otra vez, es un proceso único. Ustedes, si quieren obtener la beca, solamente pueden seleccionar dentro del listado de los diferentes programas académicos. Como vemos aquí, los áreas de conocimiento son mucho más amplios. Entonces, aquí, en realidad, cubrimos casi todas las áreas de conocimiento. Porque este programa es financiado por el Ministerio de Desarrollo de Alemania. tiene un enfoque, un perfil específico que se dirige a profesionales en países en vías de desarrollo, incluyendo a Colombia. Entonces, ustedes, en este caso, claro, entran en competencia con candidatos de otros países en vías de desarrollo cuando se postulan a esa beca en los diferentes programas. Lo que tendrían que cumplir con ese programa es un requisito adicional que solamente tenemos con ese programa de becas, que no existe en ningún otro programa de becas. Es el requisito de tener una experiencia laboral de mínimo dos años en el momento que se postulen. ¿Por qué? Porque es un programa que se dirige a profesionales. Entonces, ¿qué significa experiencia laboral? Bueno, todo lo que han hecho en su vida en términos laborales que no estaba vinculado a los estudios. Por ejemplo, si han hecho una práctica que es una práctica obligatoria en el currículum académico de sus estudios, eso no cuenta como una experiencia laboral. Pero si en paralelo a los estudios han trabajado para ganarse algo de dinero, por ejemplo, eso sí cuenta como una experiencia laboral porque no está vinculado con los estudios directamente. Lo más importante, sin embargo, no es solamente cumplir con ese tiempo de dos años de experiencia laboral, sino ojalá esa experiencia laboral tenga que ver con el perfil específico del programa académico al cual se van a postular. porque la selección otra vez no es del DAD, sino es de la universidad alemana directamente. Entonces, ellos lo que buscan es evidentemente un perfil que es adecuado para el programa académico que ellos ofrecen. Y en caso de dudas, con la experiencia laboral, siempre pueden dirigirse también directamente a la persona de contacto de los diferentes programas. La dotación, como vemos aquí, se repite, incluye también el curso de alemán y la duración puede variar porque, claro, para las maestrías serían dos años, pero los programas de doctorado normalmente financiamos los tres años que duran estos programas. Entonces, aquí les invitamos, también es una convocatoria donde hay más de 40 fechas diferentes, pero la gran mayoría de las fechas ya se vencieron, pero pronto se va a postular el nuevo folleto. Sin embargo, les invitamos a revisar el folleto del año pasado que muy probablemente se van a repetir gran parte de esos programas del año pasado en la nueva convocatoria. Entonces, podían revisar y contactarse directamente con las universidades alemanas. Bueno, el siguiente programa ahora en realidad es un acuerdo, un convenio que tenemos con Colfuturo. Probablemente ya conocen a Colfuturo que tiene un programa de crédito o beca para colombianos que quieren hacer maestrías o doctorados en el extranjero. El DAD ha hecho esa alianza con Colfuturo porque vemos que hay ciertas ventajas. Por ejemplo, en este programa no hay programas académicos preseleccionados, sino en realidad aquí podían postularse con cualquier programa de maestría o de doctorado que encuentran en Alemania. Sin embargo, claro, no tiene una cobertura completa de una beca completa del DAD porque lo que vemos aquí ustedes tendrían que obligatoriamente postularse en las condiciones que pone Colfuturo hasta fines de febrero. Normalmente se cierra la convocatoria a fines de febrero y en el momento que suben su postulación a la plataforma de Colfuturo y si quieren estudiar en Alemania tienen que decir quiero postularme también a la beca adicional del DAD. Entonces, bueno, eso tiene dos ventajas si lo quieren hacer con Alemania a pesar de que no es una beca completa. ¿Por qué? Primero, si ustedes estudian en una maestría o doctorado en Alemania normalmente en ese crédito no tienen que incluir 20 mil o 30 mil dólares para pagar la matrícula porque aprendimos con Alemania normalmente no aplican esas matrículas entonces el crédito va a ser mucho más bajo porque en realidad lo único que tenían que solicitar es el dinero de la manutención. Esos 8 mil euros y algo que aprendimos sería en realidad lo único que tenían que incluir en este crédito. Entonces, de entrada el crédito va a ser mucho más bajo. Y segundo, si se ganan también la beca parcial del DAD como vemos aquí el DAD cubre los costos de viaje también el seguro médico el curso de idioma pero mensualmente para maestría solamente pagamos 100 euros y para doctorado 350 euros. Eso no alcanza pero si lo sumamos todo también llegamos a una cifra de quizás 8 mil euros por ejemplo que es algo que no tienen que incluir tampoco en el crédito de Colfuturo. Entonces, otra vez se puede bajar considerablemente ese crédito para que al final realmente quiera bastante menos crédito y si cumplen además con las condiciones de Colfuturo hasta el 80% de ese crédito al final se les puede regalar en forma de beca. Entonces, a pesar de que no es una beca completa en este caso la opción de hacerlo con Alemania y con la beca parcial del DAD es bastante favorable de todas maneras. Uno puede sacar la cuenta si uno haría la maestría o el doctorado aquí o en otro país también tendría que costearse bastante dinero. Además, con Alemania como aprendimos tenemos también la oportunidad de trabajar durante los estudios o incluso Colfuturo ha flexibilizado un poco las condiciones podían mantenerse hasta tres años en el país donde estudiaron posteriormente de los estudios y en Alemania también la visa les permite mínimo un año y medio para mantenerse para buscar empleo. Entonces, si consiguen empleo que depende un poco del área pero en algunas áreas es bastante probable que lo podían hacer en un año o en dos años quizás ya han ganado todo el dinero para pagar el crédito y de esa manera incluso se podía financiar los estudios de esa manera. Bien, volvemos a un programa completo del DAD una beca ahora a nivel de doctorado. En este caso esa beca completa se dirige a personas que quieren hacer un doctorado completo en Alemania o personas que ya están haciendo su doctorado aquí en Colombia y quisieran hacer una estancia de investigación corta o larga en Alemania. Entonces, en realidad aquí hablo de un programa que tiene diferentes líneas pero es un programa que ustedes pueden aprovechar ya sea para el doctorado completo o para las estancias cortas en todas las áreas de conocimiento no hay programas preseleccionados tampoco sino realmente lo podían hacer en todas las áreas la dotación como vemos aquí con este programa de beca sube para personas que ya tienen su título de maestría y hacen su doctorado el DAD les pagaría 1200 euros por mes el resto de la dotación sigue igual y también incluye los subsidios para la familia aquí hay que saber una cosa en Alemania hay dos maneras de hacer el doctorado el primero es lo que ustedes conocen aquí los programas estructurados de doctorado donde uno se postula a un cupo de un programa donde al principio en los primeros semestres voy a tomar clases cursos y finalmente me dedico al trabajo de tesis y claro al final la entrego y obtengo el título del programa de doctorado estructurado sin embargo en Alemania más del 90% de los doctorados se hacen de la segunda manera que es el doctorado individual el doctorado individual que significa no busco un programa doctorado sino lo que tengo que buscar es un profesor tutor que me va a guiar durante los 3 o 4 años que yo trabajo de manera bastante autónoma en mi proyecto de investigación con la ayuda de ese tutor al final entrego la tesis y la defiendo y obtengo el título de doctorado de la institución donde trabaja mi profesor tutor de la universidad alemana entonces en este caso lo que tendrían que buscar no es un programa académico sino un posible tutor que pueden encontrarlo o en una universidad directamente o en uno de los centros de investigación tendrían que establecer el contacto con él y finalmente aceptar una invitación una carta de invitación de ese profesor para poder postularse a la beca que vemos aquí en nuestra página también explicamos un poco damos algunos consejos como encontrar un tutor pero como se dieron cuenta eso es el caso más usual en Alemania entonces los profesores alemanes también están muy acostumbrados a recibir correos electrónicos de estudiantes o candidatos de doctorado extranjeros que quisieran trabajar con esos profesores esa convocatoria es anual normalmente se cierra a fines de agosto entonces en nuestra página van a ver en este momento la convocatoria del año pasado que es muy útil porque les da una orientación cómo preparar su postulación y muy pronto en junio ojalá ya se pueda abrir nuevamente esa convocatoria para que ustedes la entreguen hasta fines de agosto entonces ahí estamos a tiempo para que ustedes aprovechen esa convocatoria bueno el siguiente programa de becas en este caso volvemos a un programa donde el DAD ha preseleccionado diferentes programas académicos en este caso son más o menos 30 programas de doctorado estructurado entonces otra vez ustedes pueden revisar este listado si alguno de esos programas les interesa se postulan directamente a la universidad a este programa ellos seleccionan los candidatos para el programa y también para la beca porque el DAD simplemente entrega los recursos a las universidades para financiar las becas de los candidatos extranjeros entonces aquí vemos la dotación es la misma entonces simplemente les invitamos que revisen el listado y se postulen en las fechas que abren las mismas universidades en sus programas de doctorado bueno finalmente esa diapositiva muestra que nosotros también tenemos una oferta bastante amplia para investigadores y docentes universitarios aquí en Colombia no entro en los detalles pero hay algunos programas que permiten una estancia de uno hasta tres meses o algunos que son hasta doce meses que serían la modalidad de postdoc entonces aquí la regla normal es que ustedes lo único que necesitarían sería una invitación de una institución alemana de un profesor de un centro de investigación y un proyecto de investigación que quisieran realizar allá entonces ahí les invito que revisen nuestra página cuáles son esas diferentes líneas que tenemos para investigadores y docentes y ahora de hecho les muestro dónde pueden encontrar esa información y también la información completa de los otros programas volvemos a la página de ad.co en la sección becas ustedes van a ver que tenemos para los diferentes niveles los programas en un cuadro que les muestra el nombre del programa y la fecha en la cual normalmente se cierra esa convocatoria eso puede variar un poquito pero lo más importante en realidad es a la derecha los dos enlaces que tenemos ahí un enlace les llevaría directamente a la página del DAD al portal donde normalmente tienen que subir su postulación y el segundo enlace es un documento que nosotros elaboramos aquí es una hoja informativa que les da la pauta en español en colombiano de las condiciones más importantes de esa convocatoria al final lo que cuenta siempre es la convocatoria en la página del DAD en Alemania pero nosotros elaboramos ese documento para una orientación general para los postulantes bueno finalmente algunas recomendaciones adicionales para encontrar financiación para estudiar o investigar en Alemania el DAD es la organización más grande a nivel mundial ya lo conocimos pero no somos los únicos ni en el mundo ni en Alemania en Alemania también hay muchas otras instituciones que les podían financiar los estudios y por eso les recomiendo mucho que usen el buscador de becas que también lo tenemos en nuestra página porque aquí ustedes pueden marcar que solamente quieren ver la oferta del DAD pero si no marcan esa casilla ven también que hay otras instituciones religiosas políticas o de los estados federados que les podían financiar los estudios entonces eso también es muy útil y finalmente las personas que quisieran hacer una estancia de investigación un doctorado o un postdoc les recomendamos mucho que revisen las opciones con las grandes sociedades de investigación que existen en Alemania que quizás ya han escuchado Max Planck por ejemplo es la institución que se dedica a la investigación básica hay más de 80 instituciones de Max Planck donde han pasado ya más de 16 premios nobeles donde trabajan investigadores internacionales normalmente la mitad de los investigadores son extranjeros el idioma que se usa en esos centros normalmente es el inglés entonces realmente ellos trabajan al más alto nivel y tienen muchas publicaciones de alto impacto en cambio la sociedad Fraunhofer es la que se dedica a la investigación aplicada también tienen más de 60 institutos muy especializados y en todos los institutos de la sociedad Fraunhofer al año sale un promedio de 700 patentes es decir un promedio de dos patentes por día por año y no son días laborales sino realmente a lo largo del año ellos producen muchos patentes entonces ahí se pueden imaginar a qué nivel investigan en la sociedad Fraunhofer en la sociedad Leibniz van a encontrar también más de 80 institutos en todas las áreas incluyendo también ciencias sociales trabajan también con jardines botánicos por ejemplo entonces también les recomendamos que revisen esa opción y finalmente la asociación Helmholtz es quizás la que menos se conoce pero es la que más recursos tiene de todos de hecho tiene más recursos que los otros tres institutos en conjunto ¿por qué? porque ellos se dedican a la investigación a gran escala por ejemplo investigación aeroespacial simulacros de terremotos donde se necesitan instalaciones de alta calidad pero con costos muy altos también entonces eso es lo que hace la asociación Helmholtz para ustedes ¿qué significa? si quieren hacer el doctorado el postdoc en Alemania no solamente que ustedes no tienen que pagar para hacer el doctorado sino en esas instituciones les pagarían para hacer el doctorado ustedes pueden recibir un salario para hacer el doctorado por ejemplo en los vacantes que ofrece Max Planck casi cada semana entonces eso es muy positivo para ustedes porque claro en este caso ya tienen todo cubierto con el salario que les pagarían directamente por eso es importante que revisen las páginas para obtener esa información y si quieren tener esa información también podían hacerlo o obtenerlo a través de la página Research in Germany especialmente si siguen la página Facebook de Research in Germany ahí es donde se publican las vacantes para los centros de investigación por ejemplo para doctorado y postdoc bueno con eso concluimos con algunas informaciones adicionales y después abrimos ya el pleno para que ustedes me puedan hacer todas las preguntas que quieran si no quieren perderse ninguna beca ninguna oportunidad de estudiar investigar en Alemania pueden simplemente inscribirse en nuestra lista de correos y cada vez que abrimos una convocatoria van a recibir un correo electrónico con esa información entonces aquí en nuestra página en la sección quienes somos van a encontrar esa inscripción para la lista de correos si prefieren también pueden obtener esa misma información a través de las redes sociales que tenemos en este caso simplemente nos siguen en Facebook o en Instagram busquen simplemente por DAAD Colombia o también en Twitter también publicamos esa información y también les invitamos cordialmente que revisen nuestro canal YouTube donde tenemos grabada por ejemplo esa misma charla en un formato más compacto pero también tenemos información como buscar vivienda en Alemania por ejemplo como preparar el viaje a Alemania o testimonios de colombianos que estuvieron en Alemania alguna vez y les cuentan cómo les fue si no me creen a mí como alemán quizás les creen a sus compatriotas que les cuentan de primera mano cómo les fue a ellos estudiando allá tenemos folletos informativos los traje aquí algunos ya los reiteraron aquí adelante pero también los tenemos en formato PDF en nuestra página para que lo bajen o los reenvíen a las personas que no podían venir hoy a este salón en la página también en la sección estudiar en Alemania en los otros pasos por ejemplo tenemos algunos consejos cómo encontrar un alojamiento en Alemania que es normalmente el factor más costoso y hay diferentes maneras por ejemplo los pisos compartidos que no solamente son una manera de bajar los costos del alojamiento sino también encontrar amigos compartir experiencias con otros estudiantes ya sea alemanes o extranjeros para la visa nosotros normalmente no somos la entidad competente para dar información sino eso es la embajada de Alemania directamente por eso aquí les muestro la página donde van a encontrar esa información cómo solicitar una visa para nosotros el consejo más importante es no esperen demasiado tiempo para solicitar la cita para la solicitud de visa porque sobre todo entre los meses de junio y septiembre ellos tienen muy pocas citas porque eso es justamente la temporada alta de las solicitudes entonces podían en realidad si van a solicitar la visa reservar esa cita desde ahora para no entren en aprietos finalmente bueno aquí finalmente les muestro que nosotros aquí en Bogotá esa misma charla la ofrecemos todos los días lunes a las 8.30 en nuestra sede personas que ya escucharon nuestra charla este sí ustedes también para preguntas específicas podían venir después a las asesorías que ofrecemos los dividimos por los niveles académicos que les interesan si les interesa el pregrado les invitamos venir los días martes a la 1 y a las 2 a nuestra sede sin inscripción previa si les interesa la maestría en Alemania les invitamos los días miércoles también a la 1 y a las 2 de la tarde personas que quieren hacer un doctorado o estancia de investigación los asesoramos los días jueves también a la 1 y las 2 de la tarde simplemente vienen a esa dirección cerca del parque de la 93 sin inscripción previa como les dije personas que no pueden disponibilidad temporal o no pueden venir en esos días esos horarios les asesoramos con mucho gusto por teléfono o por correo electrónico entonces ahí les pedimos que nos manden sus preguntas por correo o nos llamen en el horario normal de oficina pero bueno ahora también podemos aprovechar aclarar todas las dudas o preguntas que tengan todavía entonces muchas gracias por la atención en este momento hola yo te tengo tres preguntas la primera es tú dijiste que para las maestrías uno de los requisitos es un pregrado de cuatro años sin embargo si existe el caso de que el programa dura cuatro años pero yo me puse a ver muchos créditos por semestre y lo acabé en menos de cuatro años ¿ahí puedo hacer algo? o me toca atrasarme un año no hay problema lo que valen al final claro son los créditos que es un programa que normalmente dura cuatro años con los créditos si uno lo hace un poco más rápido no habría ningún problema pero repito finalmente siempre es una decisión de la universidad alemana pero ellos normalmente si miran el programa académico la duración regular que tiene ese programa vale la segunda pregunta que te tengo es uno para empezar el proceso de inscripción ¿ya tiene que tener el acta de grado o por ejemplo puedo empezarlo un mes antes de que me den el acta de grado y más adelante mandar el acta de grado? bueno ahí creo que finalmente también lo decide la universidad pero ellos van a pedir el acta de grado como uno de los papeles requisitos duros entonces a veces sabemos que las fechas son desafortunadas digamos que la fecha de admisión de la universidad alemana es el 15 de junio y el grado es aquí el 20 de junio entonces yo recomiendo hablar con la universidad alemana explicando el caso ojalá apoyar por una constancia oficial de la universidad que diga eso que uno ya ha cumplido con todo y simplemente está esperando la fecha del grado para obtener el cartón normalmente si uno cumple con todos los requisitos que quedarían pues la universidad alemana podría ser flexible y aceptarlo pero puede que digan que no entonces eso es una decisión autónoma del programa académico la recomendación sería aclararlo antes y apoyar con esa constancia oficial vale y la última pregunta que te tenía es muestras que la mayoría de becas ofrecen un curso de alemán de seis meses ese curso obligatoriamente tiene que ser antes o puede ser mientras uno la está haciendo la maestría pues no normalmente es un curso anterior si las fechas no coinciden por ejemplo con el programa de Adicul Futuro a veces las fechas no coinciden el cronograma no lo permite entonces uno podía tomar el curso en paralelo durante el primer semestre sin embargo eso ya no va a ser un curso intensivo sino extensivo en diferentes condiciones porque el curso intensivo realmente son clases todos los días de seis horas o ocho horas a veces entonces eso no te permite estudiar en paralelo evidentemente y es obligatorio tomar el curso no es obligatorio es una oferta si ustedes dicen que no lo quieren no les vamos a obligar es obligatorio solamente cuando lo quieren estudiar en alemán y todavía no tienen el nivel de alemán pero si lo hacen en inglés pues no les vamos a obligar buenísimo gracias aquí una pregunta a modo de recomendación se debe solicitar la visa una vez empiece el proceso en el DAT para la beca o toca hacerlo antes de empezar este proceso pues no claro para la solicitud de visa uno necesita ya todos los documentos incluyendo el certificado de becas del DAD para entregarlo la recomendación simplemente es no esperar hasta que uno tenga todos los papeles para entrar a reservar la cita sino uno debería reservar la cita antes esperando que en esa fecha de la cita uno ya finalmente ojalá tenga ya todos los papeles entonces claro hay que jugar un poco con los tiempos y en el caso desafortunado que uno dice bueno ya mañana tengo la cita con la embajada pero todavía el DAD o la universidad todavía no me ha mandado el papel la recomendación es no dejar pasar la cita sino ir igual y simplemente entregar los papeles que uno tenga ellos no pueden tramitar la solicitud mientras falte uno de esos papeles pero aceptarían de manera excepcional que uno los entrega posteriormente para ahí dar inicio a la solicitud de la visa entonces lo más importante es no esperar hasta el último momento que uno ya tenga todos los papeles porque si uno obtiene por ejemplo los papeles en julio y dice yo quiero estudiar en octubre cuando en julio finalmente tengo los papeles y entro en la página para solicitar o reservar la cita me van a decir bueno la próxima cita es en noviembre entonces ya no me sirve entonces ojalá yo ya tengo reservado mi cita para inicios de agosto por ejemplo buenas tardes para poder ingresar a un pregrado hay que presentar lo que es el Equipers Animal o el Habituar ¿verdad? ¿se puede presentar acá en Colombia? ¿se tiene que presentar allá? ¿qué precio tiene? ¿cuándo se puede presentar? no bueno como yo expliqué aquí claro si uno hace normalmente el bachillerato en Colombia hace la prueba de aptitud ICFES eso no te permite un ingreso directo todavía a la universidad alemana el primer semestre de pregrado sino tendrías que hacer o el Studying College el preuniversitario en Alemania o ingresar a una universidad colombiana estudiar un año para que te puedan reconocer este año sin embargo claro hay en algunos colegios aquí en Colombia la oportunidad de hacer un bachillerato internacional o incluso en los colegios alemanes el equivalente al Habituar pero para eso claro tienes que estudiar en uno de estos colegios que te permiten tener ese certificado pero si ya están los digamos los dos semestres de pregrado acá en una universidad colombiana ¿no es necesario presentar un examen de suficiencia? no no es necesario simplemente la universidad perdón alemana va a revisar si lo que lo que uno hizo aquí en estos dos semestres o tres semestres quizás es equivalente a lo que ellos piden para el programa de estudios que ellos ofrecen ¿no? entonces ellos normalmente piden el registro de las notas de los cursos que uno haya tomado y finalmente es la decisión de ellos pero normalmente no se requiere un examen adicional sin embargo en algunos programas académicos depende un poco del caso si hablamos de medicina de psicología de derecho etcétera es normal que hay exámenes de ingreso que ustedes los conocen aquí normalmente en Colombia casi todas las universidades lo hacen para todas las áreas de conocimiento en Alemania no es así normalmente es solamente para algunos áreas específicos gracias buenos días quería preguntarte para una persona que ya estudiando un año de maestría ¿es posible presentarse a la convocatoria con Colfuturo? para hacer ya estudiando la maestría ya en Alemania sí señor bueno Colfuturo si lo permite no habría problema el DAD en realidad también permite que uno se postula a la beca parcial del DAD pero yo recomiendo sacar el cálculo si eso realmente vale la pena porque cuando uno ya está en Alemania el DAD por ejemplo ya no paga beneficios de viaje y al final queda solamente los 100 euros por mes y el DAD cobra una cuota administrativa que es casi lo mismo que los 1200 euros que quedarían entonces no valdría la pena pero si el apoyo de Colfuturo eso sí sería posible muchas gracias bueno pues yo tengo dos preguntas y la primera pues es que yo actualmente soy beneficiario de una beca del DAD pero me gustaría saber es cómo es la devolución del dinero porque inicialmente pues el tiquete y la llegada ya debe ser asumida por uno entonces después ese dinero cómo es devuelto o sea sí yo sé que la universidad aún no se lo devuelve pero pues cómo es eso pero es una beca para un curso de verano curso de verano ok pues normalmente en este caso también en este caso un poco diferente los cursos de verano digamos el DAD entrega los recursos a la institución a la universidad que ofrece ese curso entonces uno si tendría que comprarse el vuelo por su cuenta apenas llegue a la institución en Alemania son ellos que van a desembolsar ese dinero allá con los otros programas de becas es similar pero para estancias más cortas porque es una estancia muy corta para estancias más largas el DAD también recién puede desembolsar el dinero cuando el becario llegó a Alemania y se abrió una cuenta bancaria donde el DAD puede después mensualmente desembolsar los dineros y pues la otra pregunta es digamos qué tan válida es los papeles del DAD para sacar una visa pero para otro país si hablas un poco más directo al micrófono porque digamos qué tan válidas son los papeles del DAD para sacar una visa para quedarse estudiando pero en otro país y como qué tan válido es usar ese dinero digamos de la beca inicial del viaje pero pues llegando y no devolviéndose al final de eso sino después no estoy seguro si entiendo muy bien la pregunta pero digamos la beca del DAD es para estudiar Alemania y por eso claro la visa se tendría que solicitar a la embajada de Alemania en el caso de una estancia corta como los cursos de seis semanas en realidad no se requiere la solicitud de una visa porque colombianos normalmente pueden ingresar con la visa Schengen que permite estancias cortas de hasta 90 días en este caso es una visa Schengen quiere decir que es la visa para todos los países del acuerdo Schengen que es la gran mayoría de los países de la Unión Europea entonces uno puede si por ejemplo uno después de las seis semanas del curso todavía permanece unos días más para no superar los 90 días y viajar también por los otros países si eso sería posible pero o sea pues es que específicamente es que tengo pues como la idea es quedarme en Austria pero pues más de seis meses entonces si los papeles del DADM sirven para sacar esa visa para Austria pues en este caso claro si uno hace la solicitud con otro país habría que ver que digan las reglas de ese país cuando uno hace la solicitud ellos probablemente puedan reconocer ese dinero pero no va a ser suficiente entonces uno tendría que mostrar que tiene recursos adicionales para el resto del tiempo ok gracias yo tenía la misma duda bueno de la visa si se necesitaba una visa en caso de los cursos de verano y de invierno debido a que pues tenemos la visa Schengen que alcanza para tres meses pero entonces ya respondiste que no se necesita verdad si sin embargo hay que conocer las reglas si alguien de casualidad estuvo anteriormente en la Unión Europea con la misma visa Schengen se descuentan todos los días que uno ya estuvo allá y ahí puede que las seis semanas ya superarían los 90 días y en este caso uno sí tendría que solicitar una visa y en caso de que el curso sea de más de los tres meses que no sé digamos el pregrado o posgrado y uno no alcanza a estar en a obtener la visa la cita para la visa uno podría irse con la visa Schengen y pedir una extensión de la visa estando en Alemania no es posible normalmente no es posible porque normalmente uno no puede cambiar el tipo de visa estando en Alemania sino tendría que regresar a Colombia hacia la solicitud y después ingresar con esa visa nacional todas las estancias superiores a 90 días requieren una visa nacional ya sea para fines laborales o fines académicos entonces si uno ya sabe que no solamente quiere permanecer por las seis semanas del curso sino luego quedarse para un semestre de intercambio o algo así es muy importante solicitar de una la visa nacional con la visa estudiantil en este caso entonces esa es la recomendación que uno tendría que cumplir claro otra vez tendría que mostrar no solamente la beca para los cursos cortos de idioma sino adicionalmente los recursos para el resto de la estancia gracias buenos días buenos días ¿existe algún subsidio o alguna beca que ofrezca el DAD para hacer un intercambio académico durante un semestre a nivel de pregrado? pues sí es lo que yo dije que tenemos para la cooperación institucional por ejemplo aquí en la universidad nacional es beneficiario del programa que quizás conocen que se llama jóvenes ingenieros entonces claro es un ejemplo donde nosotros financiamos un año incluso en Alemania a nivel de pregrado de intercambio sin embargo la postulación tiene que tramitar en la propia facultad de ingeniería en este caso y hay algunos otros acuerdos que te podían preguntar o ya en la ORI de la C de Bogotá o primero quizás en la ORI de su facultad porque ellos también deberían tener ese conocimiento Listo, gracias Hola, ¿cómo estás? Mira, quería hacerte una pregunta en cuanto a la manutención de las visas del estudio que no es por beca me di cuenta que la manutención es de 720 euros al mes y esa manutención si es para doctorado tengo que demostrar por un año o por los cuatro años de doctorado o tres No, en el momento de solicitar la visa uno siempre va a tener que demostrar únicamente los recursos para el primer año luego uno llega a Alemania y tiene que normalmente la embajada aunque dan la visa uno solicita la visa por un año pero normalmente dan la visa por tres meses entonces uno en los primeros tres meses tiene que acercarse registrarse en la extranjería en la ciudad donde vive en Alemania y ellos claro van a extender la visa para el primer año probablemente para el doctorado quizás para los primeros dos años pero después uno siempre tiene que cuando vence la fecha acercarse en Alemania a la extranjería para extender la visa y en este momento mostrar que tiene los recursos para el segundo año para el tercer año etcétera En Alemania ya está en Alemania eso ya no es con la embajada sino con la extranjería y la segunda pregunta que te tengo es con respecto a la beca que es EPOS obligatoriamente necesito tener el bilingüismo certificado no puedo llegar a hacer un curso por ejemplo de inglés en Alemania y posteriormente solicitar la visa o para es decir para solicitar la beca aquí en el DAT ya necesito tener certificado el idioma inglés o alemán obligatoriamente Sí, eso normalmente son requisitos que uno tiene que presentar al momento que cierre la convocatoria vuelvo a repetir que eso en este caso de EPOS es la universidad alemana directamente que pone ese requisito entonces uno podría preguntar pero de lo que conocemos nosotros siempre van a pedir el certificado de idioma cuando el estudio es en inglés por ejemplo van a pedir el certificado en inglés a veces es en los dos idiomas inglés y alemán entonces incluso uno tenía que mostrar los dos certificados Ok, listo gracias Bueno, mucho gusto Buenos días tengo como cuatro preguntas la primera es el curso de alemán ¿lo hacen en el DAT o lo hacen en algún instituto? No, el curso de alemán que financiamos es en algún instituto puede ser un instituto Goethe pero también pueden ser otros institutos el DAT mismo no ofrecen cursos de idioma Con respecto a por ejemplo estancias de investigación o temas de postdoctorado ¿es necesario tener el alemán o no es necesario? No, como yo dije sobre todo a nivel de investigación es muy usual que el idioma normal es el inglés entonces puede que el proyecto de investigación requiere el alemán si uno lo hace en filosofía en derecho por ejemplo pero en la gran mayoría de los casos es perfectamente posible hacerlo en inglés ¿el proyecto que uno presenta a la universidad tendría que estar alineado con algo que ellos tendrían que tener algún interés o uno digamos con el proyecto que tiene acá lo presenta para que ellos de pronto lo avalen? uno necesariamente necesita una invitación de un profesor de un investigador o de una institución allá si ellos no tienen interés en ese proyecto o simplemente dicen mira nosotros no trabajamos esos temas aquí ellos no van a emitir esa carta de invitación entonces por lógica claro tendría que ser alineado con lo que ellos hacen y uno tendría que pedir la carta de invitación y por último con respecto a los documentos que anexa uno para educación esos tendrían que ir apostillados o no son necesarios apostillados no el apostillaje normalmente no es necesario porque lo que uno tiene que hacer es autentificar las copias y eso es lo que hace la embajada de Alemania entonces uno va a la embajada con los documentos que necesitan el respaldo por ejemplo del ministerio eso sí pero el apostillaje en realidad no es necesario porque es la embajada de Alemania que garantiza a las instituciones alemanas a través de esa copia que uno lleva el original y las copias que necesita y ellos ponen el sello en la copia para que uno finalmente pueda enviar estos documentos a Alemania ¿quién tiene el micrófono? atrás ¿atrás? ok sí, buenos días buenos días quisiera saber si hay algún límite para un límite de edad para los candidatos que se postulen a las becas bueno, muchas gracias por la pregunta no tenemos límites de edad en nuestros programas de becas lo que tenemos es la regla de la antigüedad del último título académico es decir no hay discriminación por edad pero queremos que cuando se postulan a nuestras becas haya cierta continuidad académica es decir la regla general es por ejemplo si quieren postularse a la beca de doctorado el último título no debe ser más antiguo de seis años el último título normalmente sería el título de maestría pero si después de la maestría han hecho una especialización por ejemplo eso sería el último título entonces cuenta la fecha del grado de la especialización en este caso como último título y aprovecho también la pregunta para decir esa regla de los seis años puede ser flexible cuando hay justificación por ejemplo cuando la persona o sea digamos cuando el título es mayor o más antiguo de seis años pero uno en este lapso de tiempo ha tenido hijos se agrega por hijo tres años es decir si tengo un hijo en estos seis años el último título no debe ser más antiguo de nueve años entonces hay cierta flexibilidad en esta regla Buenas tardes yo tengo varias preguntas una es cuáles son las fechas de invierno y de verano del inicio de las universidades y también más o menos cuánto antes de estas fechas sería ideal que alguien empezara por ejemplo el proceso tanto de buscar una beca con el DAT y del proceso de admisión con la universidad bueno depende mucho del programa cada programa de becas que tenemos tiene otra fecha y los cursos de verano y invierno son fechas son cursos muy cortos que ni siquiera requieren una admisión en la universidad alemana entonces ahí la preparación no sería con tanto tiempo de anticipación para el doctorado o para la maestría si normalmente se requiere un tiempo de preparación más alargado entonces eso depende mucho del programa del cual estamos hablando por eso la recomendación es revisar el recuado de las becas a los cuales uno se quisiera postular y leer ya los documentos informativos que tenemos nosotros allá por ejemplo para el doctorado yo diría que si uno necesita buscar un tutor y obtener la admisión o la invitación del profesor y acumular también todos los papeles el proceso puede demorarse hasta un año entonces el tiempo hay que tomarse ese tiempo también digamos si fuera un proceso para una maestría más o menos para la maestría pues es importante saber que las universidades alemanas normalmente tienen dos fechas de admisión el año académico en Alemania normalmente empieza en octubre y el segundo semestre empieza en abril y la fecha de admisión para esas fechas normalmente es el semestre anterior es decir si quiero obtener la admisión para empezar los estudios en octubre la fecha de cierre va a ser en junio probablemente más o menos entre mayo y junio y la respuesta va a llegar en julio o agosto cada universidad sin embargo maneja sus propios tiempos y luego otra cosa es la fecha de la postulación a la beca porque aprendimos que hay por ejemplo programas como artistas que son dos fechas en paralelo entonces hay que respetar la fecha de la convocatoria y ver las fechas de admisión que tienen las universidades alemanas para el proceso de este programa y de Colfuturo donde también hay dos fechas permitimos siempre postularse a la beca sin tener la admisión todavía pero con otros programas como aprendimos EPOS por ejemplo o Hemelschmidt es un proceso único entonces hay una sola fecha para la admisión y para la beca listo también el curso que se ofrece de alemán por ejemplo para una maestría ese curso se hace acá o se hace en Alemania y si se hace en Alemania si digamos parte de por ejemplo cuando se está haciendo la maestría cubre el costo de vivienda y pues el costo de vida si para ese curso también si fuera previo si el curso es en Alemania y es previo normalmente entonces nosotros vamos a seleccionar el instituto donde van a tener ese curso normalmente va a ser en otra ciudad no en la ciudad donde van a estudiar posteriormente lo que hacemos en este caso es financiar pagar los costos del curso entregar a la institución también los recursos para alojamiento que normalmente viene incluido y lo que resta el del dinero y les llega algo del dinero del bolsillo que es para la comida y para lo que quedaría pero normalmente en estos cursos ya el alojamiento está incluido ok y otra pregunta yo tengo entendido por ejemplo que las becas que son totales por ejemplo para artistas que es mi caso del DAT no sirve por ejemplo para universidades privadas la de la de Colfuturo si serviría para universidades privadas si las becas también sirven para universidades privadas de manera general para el DAT pero hay que tomar en cuenta algunas de las sobre todo si hablamos de MBA o esos tipos de estudios ellos sí los privados sí tienen matrículas y el DAT nunca paga las matrículas sino solamente pagaría lo de la manutención entonces en PPGG en Helmut Schmidt por ejemplo hay universidades privadas pero como es un programa donde los hemos preseleccionado para los becarios del DAT esas universidades no van a cobrar la matrícula pero si uno se va de manera particular si por ejemplo con Colfuturo ellos tienen un acuerdo con algunas universidades privadas alemanas pero no con todos habría que asumir los costos de la matrícula ok pero digamos si yo quisiera presentar una universidad privada si podría aún así postularme a una beca del DAT solo para el mantenimiento por ejemplo sí sí pero de los programas que yo presenté el único programa que quedaría probablemente sería DAD Colfuturo el DAT Colfuturo listo esto sería gracias mi pregunta es más sobre los requisitos digamos pues estoy terminando el pregrado sí pero quisiera hacer otro pregrado tendría digamos que hacer otra vez el ICFES para presentarme en alguna universidad alemana con el requisito de ya haber cursado un pregrado podría presentarme no sí el ICFES el resultado certificado que era igual eso siempre uno lo tendría que presentar aunque haga maestría o doctorado o sea no hay que volver a hacerlo sino los resultados que uno haya recibido ya sirven y luego claro el pregrado el título de pregrado es más que suficiente porque es más de los dos semestres que uno haya estudiado para obtener la admisión en un programa de pregrado incluso uno estaría calificado para la maestría entonces más todavía para un pregrado adicional gracias buenas tardes bueno yo tengo varias preguntas una es hablabas de las becas que son bueno de dos a tres años dependiendo del programa ¿hay alguna condición de que yo tenga que regresar a Colombia o ya después de eso soy libre? no el DAD nunca tiene el requisito de regresar no hay ninguna obligación con nuestras becas ok otra vez como si tengo que hacer algo para como devolver algo al DAD no sé actividades o cosas así no tampoco ok puedo si ya fui beneficiaria de una beca ¿puedo volver a aplicar otra beca? si si es posible simplemente nosotros tenemos la regla interna que uno puede obtener una beca una vez a cada nivel académico es decir una vez a nivel de pregrado una vez para una maestría una vez para el doctorado etcétera y queremos que después seguimos con lo que llamamos nosotros los alumni incluso no hay obligaciones para los expecarios sino hay oportunidades nuevas beneficios adicionales porque tenemos varios programas que únicamente son abiertos para expecarios ok para los cursos de verano tú decías que son bueno de invierno para los cursos cortos tú decías que uno debía tener un B1 pues no es como para ir a aprender desde cero sino como para perfeccionar y avanzar ese B1 debe estar también certificado por COSO oficial si tiene que estar certificado ya sea con el Goethe o con otra institución que nosotros reconocemos ok ya gracias gracias hola si hola buenas tardes yo tenía una duda respecto a tener que hacer la maestría antes de pasar al doctorado digamos si tú eres estudiante de pregrado pero alcanzas a tener publicaciones antes de terminar el pregrado y quieres lanzarte de una vez al doctorado y tienes digamos la carta de recomendación o la carta de aceptación de un profesor en un instituto en Alemania es posible evitarse el paso de la maestría o es igual necesario como yo dije eso es una decisión autónoma de las universidades o en este caso escuchamos que es muy común hacer el doctorado con un tutor de manera autónoma pero ellos lo van a evaluar si uno tiene según ellos las capacidades académicas científicas suficientes para ingresar directamente al doctorado y cómo lo van a evaluar claro con publicaciones con participación en grupos de investigación con cartas de recomendación y quizás también con una entrevista eso depende de la universidad entonces yo no puedo decir si es posible o no es posible pero esos son los factores que seguramente juegan en favor y la recomendación es intentarlo y después uno ya puede ver qué decide la universidad alemana gracias buenas tardes buenas tardes yo te quería preguntar así como hay un periodo digamos la restricción de seis años para doctorado ¿hay alguna restricción diferente a seis años para realizar la maestría? es decir del último título de pregrado ¿hay algún periodo diferente? sí aplicaría la misma regla que yo expliqué también para las becas de maestría vale muchas gracias o sea la única quizás para complementar el único programa de financiación que tenemos en este momento que no tiene ese requisito es el programa de ADCOL Futuro porque es cofinanciado y Colfuturo no tienes ninguno de estos requisitos entonces nosotros aceptamos las condiciones de Colfuturo eso sería todavía la opción de hacerlo buenas tardes mi pregunta es con respecto a los cursos de invierno y verano ya se dijo que tenía que certificar el B1 como un requisito pero yo soy estudiante de filología alemán y estoy cursando en ese momento unos cursos que certificarían de alguna manera mi nivel como B1 esos cursos serían suficientes para postularme a la beca del curso de invierno o tendría que certificar aparte en otra institución eso lo teníamos que aclarar nuevamente si hay que certificarlo pero yo te pido que nos mandes un correo a info arroba de ad.co para aclarar ese punto y a ver cómo se podía hacer en este caso tengo otra pregunta y es con respecto a la maestría si para acceder a ella hay una especie de experiencia o mérito académico que sería un requisito para poder acceder pues bueno digamos que para el caso del doctorado se trata de contactar un profesor que guía el trabajo de investigación ¿hay que hacer un proceso similar para la maestría o tiene que ver algo el mérito académico o qué requisitos habrían así en ese estilo? Pues para ingresar a una maestría normalmente ellos piden simplemente el grado o sea el título de pregrado el registro de notas etcétera pero los documentos que yo mencioné y lo del idioma pero normalmente para la maestría no buscan tanto las publicaciones o esas cartas pero cartas de recomendación puede ser pero depende de la universidad alemana el del programa y del área de conocimiento probablemente Ok ahora una última pregunta y poco más puntual yo estoy haciendo dos carreras y la segunda que yo estoy haciendo es filología alemana ahora si yo quisiera por lo menos acceder a una maestría que fuera más por el lado de filología alemana digamos algo como traducción o interpretación ¿tendría que obligatoriamente terminar el pregrado o podría llegar a un nivel de alemán que se certifique y poder inscribirme en la institución alemana a la cual quisiera cursar? Pues depende cuál es el otro título de pregrado Ah, es filosofía Sí Ok Pues eso como dije es una decisión autónoma de las universidades alemanas y ellos pueden decir claro el título de pregrado en filosofía no es afín a una maestría en traducción pero puede ser que sí entonces en este caso si fuera biología yo puedo decir que seguramente no va a funcionar en este caso filosofía quizás funcione porque es de un área afín pero al final ellos siempre lo deciden y por eso la recomendación es preguntar contactarles directamente a las universidades y a diferentes universidades porque puede que en una universidad digan que sí y en otra quizás digan que no entonces pues intentarlo simplemente Ok, gracias bueno, quizás una última pregunta gracias Buenas tardes tengo una pregunta yo ya fui aceptado a una universidad para hacer un intercambio en un semestre no me pidieron con requisitos pues de alemán o de inglés porque eran los dos cursos y pues no solicitan esos esos requisitos eso va a ser un problema digamos si pido la visa ahorita esa inquietud si lo entiendo es para un intercambio de un semestre pues claro en este caso no sería una admisión para estudios completos sino un intercambio que puede tener reglas diferentes pero yo no sé si eso es a través de un convenio de la universidad si es por convenio entonces ahí normalmente aquí la DRE o la ODI saben de los requisitos que pide la universidad social en Alemania entonces ahí no entraría el DAD y porque uno no requiere un certificado oficial de idioma sino simplemente aceptarían otros certificados en este caso ok gracias bueno damos así final a esta sesión muchas gracias al doctor Reinhard Babel director del DAD Colombia muchas gracias a ustedes por su presencia los resistentes que estuvieron hasta lo último muchas gracias y muy buena tarde